Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezco yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me tienes Pero de nada te vales Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo Me tienes Me tienes Pero de nada te vales Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Relámpago Furia del cielo Que hace llevarte mi anhelo A donde no puedas más Dile Que la quiero mucho Que cuando su nombre es tuyo Me dan ganas De llorar Dile Que la quiero mucho Porque cuando su nombre escucho Me dan ganas De llorar Chacha Mi chacha linda Como te adoro Mi linda Mi linda Muchacha No sé si pueda Vivir Sin mirarte No sé si pueda Dejarte De amar Toda mi vida Se funde Con tu vida Toda mi alma Nació Para tu alma Para tu alma Y hasta mi sangre Daría Por no perderte Eres de mujer Mujer de mi alma Nací Para quererte Y hasta mi sangre Daría Por no perderte Eres de mujer Mujer de mi alma Nací Para quererte Para quererte ¡Gracias! Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñear Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñear Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Cuando la escarcha pinte tu dolor Cuando ya estés cansada de sufrir Yo tengo un corazón para quererte Y el nido donde tú podrás vivir Blanco diván de tul aguantar Tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré querer Yo te sabré querer Yo te sabré besar Y yo haré palpitar Todo tu ser Yo te sabré querer Yo te sabré querer Y yo haré palpitar Todo tu ser Eh, 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 eh